¿Dónde tienes esa botella, Franky? ¿Dónde tienes esa botella? ¿Dónde tienes esa botella? ¿Disteas vino tú o qué? No, no. ¿Por qué? Yo te voy a tirar la botella y me la traje por... ...de la forma de... ...de la botella. ¿Por qué no está hecha, eh? ¿Por qué no tomas vino tú? ¿Por qué no tomas vino? ¿Por qué no tomas vino? Dile a la raza, ¿por qué no tomas vino? ¿Eh? No le da la camisa, no te digo. Fue muy fuerte. ¿Y luego? Solo vino suave. ¿Tiene un hoyo acá, era? Sí. ¿Qué te digo? Pues esa pinche botella es del año de... ...de tuyo, Franky, de cuando naciste tú, ¿no? A ver, déjame, pico, ¿de qué año es? 1827, Francia. Bueno, no cada pinche botella era de las que tomaba Putin antes, ¿no? ¡Gracias!